Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos en lo que correspondía al diseño de nuestro primer formulario base El formulario para los registros, ok Entonces, ya te había dicho, aquí faltaba algo de código, entonces vamos a comenzar con CL Acceso Datos Y vamos a crearnos acá, arriba Una enumeración de tipo public Que la vamos a llamar Operaciones Ok Abrimos aquí Y cerramos acá la llavecita Te guiamos a tratar con el código en esta oportunidad, ok Entonces aquí, los valores que van a ver son Ingresar Modificar Eliminar Por los momentos, ok Damos CTRL S para guardar Y aquí tenemos nuestra enumeración Vámonos nuevamente al registro base, pero ahora a la parte del código Y en la parte del código, vamos a colocar acá abajo Después del public void, mostrar fecha hora Vamos a colocar public void O en este caso es virtual void Así sí Virtual void seleccionado Va a ser nuestro Va a ser nuestro Va a ser nuestra primera Nuestro primer método Ahora ¿Por qué lo colocamos virtual? Porque sabemos que estos métodos van a ser Sobre escritos Cuando llamemos Recuerda que Utilizamos La técnica de sobreescribir estos métodos Cuando llamamos desde un formulario Heredado Y le colocamos La cláusula overwrite Vamos a hacer lo mismo Para Ingresar Ok Para Para Eliminar Para guardar Y por último Para Buscar Bien Entonces Ok Vamos a colocar aquí arriba Una variable Una variable pública Que tiene que ver con Operaciones Public Operaciones Aquí lo tenemos ¿Verdad? Y la variable va a ser llamada A operación Ok Entonces A operación La vamos a utilizar Para Cuando le demos Ingresar El va a tener un valor La variable A operación A operación Ok Va a ser igual A operaciones Punto Ingresar Aquí lo tenemos ¿Verdad? Vamos a colocar la de eliminar De una vez A operación Va a ser igual A operaciones Punto Eliminar Muy bien Y en buscar Es como si estuviéramos Modificando ¿No? Porque vamos Buscamos Y después Es que procedemos A guardar Podemos buscar Para consulta Simplemente Y después salir O podemos Buscar Para modificar O para eliminar Ok En este caso Cuando se da A buscar Colocamos A operación Va a ser igual A operaciones Punto Modificar Estamos listos Aquí ¿Verdad? Control S Para guardar Y tenemos ya La primera parte Del código Listo Bien Cibernauta Entonces Pasamos acá A continuación A crear Un método Que vamos a llamar Limpiar Public Void Vamos a llamarlo Limpiar Campos Ok Limpiar Campos Entonces Hacemos la evaluación C C This Punto Controls Controls Abro corchete Ah bueno Antes de Hacer esto Antes de hacer el if Tenemos que hacer el recorrido Por todos los campos Que va a tener el formulario ¿Verdad? Para ello Utilizamos un form Int X Igual Cero Punto y coma X Menor Igual Que This Punto Controls Punto Count Menos uno Así Punto y coma X Más más Cierro Vamos a cerrar Esta llavecita Aca Esta es la llave Que cierra Aquí ¿Verdad? Ahora vamos Con las llaves Del form Llave que abre Y llave que cierra Este no es como el NetBings Que automáticamente Al tu colocar una llave El te la cierra ¿No? Entonces aquí colocamos Si vamos a evaluar If Abrimos paréntesis This This Punto Controls Abrimos Un corchete Porque es un array Le pasamos como índice X ¿Ok? Is Tipo TextBox Entonces ¿Qué haremos? Bueno Abrimos la llavecita Cerramos llave Y colocamos Abriendo paréntesis This Punto Controls Abro Corchete X Cierro corchete Y le digo As TextBox Ok Cierro paréntesis Y le coloco la propiedad Text Y la hago igual A Vacío Comilla Comilla Esto lo puedo hacer Igual Para todos los demás Controles Sabiendo Cual es la propiedad Que tengo que limpiar Ok En el caso Del combo box Como hicimos En la primera parte Del curso Vamos a analizar Aquí If This Controls Is Combo box Es distinto Porque el combo box Aquí también cambia Combo box Se diferencia Porque la propiedad Que limpia Es la propiedad Selected Index Y es igual A Menos 1 Ok De todas maneras Puedes ver aquí Cibernauta Que la propiedad Selected Index No da ningún error Porque Está Dentro De lo permitido Entonces aquí Lo que hay que hacer Es un recorrido De todos los controles Que tiene el formulario Cuando limpia Y los coloca En vacío Muy bien ¿Dónde vamos a llamar esto? Bueno Cuando le demos Guardar Vamos a Limpiar campos Ok Cuando le demos A Eliminar Después que eliminemos Ok Vamos a Limpiar campos Luego que ingresemos Vamos a Limpiar campos Entonces Ya tenemos acá Nuestro código Necesario Para Comenzar a Sobreescribir Cada uno de estos Métodos En nuestra clase Base Que es la clase CL Acceso Datos Control S Para guardar Y ahora Nos vamos A Cada uno De los eventos Click De los botones Del formulario Entonces Doble clic Aquí Incluir El me muestra Private Void Button 1 Click Aquí me voy a llamar A Incluir A ingresar Quise decir Ingresar Voy a llamar a ingresar Control S Control S Me regreso Doble clic en eliminar Y llamo a Eliminar Aquí lo tengo Punto y coma Control S Regreso Cuando le diga Guardar Voy y le coloco Guardar Es decir Cibernauta Estoy llamando A cada uno De estos métodos Que están aquí mismo Pero los métodos Que son virtuales Ok Que van a ser Sobre escritos El código Va a estar En la clase Ok No va a estar acá Y Poco código Va a residir En el formulario Que herede Ok Esta van a ser Que va a heredar El formulario Que se construya A partir de él O sea El formulario heredado Valga la redundancia Y que No van a tener que programarla Doble clic en buscar Y le coloco Buscar Punto y coma Y control S Bien Bien Cibernauta Entonces Hemos terminado Con nuestro diseño De el formulario Registro base Bueno Con respecto A Lo que fue Nuestra Primera explicación Con La base de datos Adventure Works Aquí van a ver Varios cambios De hecho Ya Lo puedes Estar Observando Porque La interfaz Es distinta Y Más agradable Más profesional Ya en el próximo video Comenzaremos a ver Los formularios Heredados De nuestro Proyecto final Seré entonces Cibernauta Hasta el próximo video No 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 Gracias.